¿Qué es la gestión del conocimiento y por qué la desarrollamos? El conocimiento es un proceso centrado en el ser humano, quien es fuente de conocimiento. Este conocimiento cambia de forma permanente, permitiendo un aprendizaje continuo. Por eso, desde la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, a través de sus proyectos Gestión Integral del Agua, implementado por Gelbetas Bolivia, y Gestión Ambiental Municipal, ejecutado por Gelbetas Bolivia y Agua Tuya. La gestión del conocimiento es un proceso intencionado que nos permite intercambiar experiencias a través de testimonios, visitas, reuniones, videos, publicaciones, avanzar hacia la sostenibilidad del desarrollo, asegurar que esté anclada la experiencia y el aprendizaje en organizaciones e instituciones con perspectiva de sostenibilidad, capitalizar y difundir aprendizajes y experiencias, para su transferencia y para la mejora de los procesos. En los proyectos GIA y GAM, documentamos los aprendizajes y las experiencias para rendición de cuentas, transparencia, memoria institucional, escalamiento institucional, y para retroalimentar y fortalecer capacidades internas y también de nuestros socios. A través de la gestión del conocimiento, logramos crear, aplicar y difundir conocimiento, combinando saberes. Así, facilitamos la incorporación sistemática de aprendizajes que se generan, capitalizando esos aprendizajes hacia el diseño de políticas públicas. ¿Cómo trabajamos la gestión del conocimiento? Desde Helvetaz Bolivia, trabajamos sobre cuatro ejes importantes que aportan a la gestión del conocimiento. Cultura de colaboración. Cultivamos esa cultura en la organización y con los socios. Compartimos para intercambiar conocimientos y seguir aprendiendo. Transformación digital. Fomentamos la cultura digital, aprovechando la digitalización, partiendo de la alfabetización digital. Gestión basada en los resultados. Trabajamos para garantizar el impacto positivo de proyectos y la transparencia con socios. Innovación. Aprovechamos los conocimientos y aprendizajes para crear soluciones que aumentan impacto. Los proyectos GIA y GAM son laboratorios de conocimiento, donde de forma inclusiva, sin dejar a nadie atrás, se promueve la participación con múltiples actores y en múltiplos niveles, gobierno nacional, gobiernos locales, municipios, etc. ¿Cuáles son los ejemplos de trabajar la gestión del conocimiento? Aquí compartimos algunos ejemplos de la gestión del conocimiento materializada de forma estratégica. Gestión documental. Es importante tener repositorios donde la información recuperada está disponible con acceso abierto. Biblioteca virtual del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Repositorio especializado de gestión integral del agua. Repositorio de publicaciones en la página web de Gélvetas. Comunidades de práctica. Conformados por personas que comparten intereses comunes y aprendizajes, capitalizando experiencias. La Red de Jóvenes, JAR, Bolivia, está conformada actualmente por 1.500 jóvenes de 30 municipios, quienes se capacitan en temas ambientales. Estamos viniendo a hacer un proyecto que es puerta a puerta, para concientizar a cada familia lo que es la separación de residuos sólidos. Poder evitar la contaminación. El reto más grande es que nos abran la puerta, que ellos hagan la separación correcta en sus casas. He visto un gran cambio en el Valle Alto. Ahora las personas dan importancia a la basura, no como antes. No les daba importancia, les daba flojera de separar la basura. Brigadas ambientales. Las brigadas ambientales municipales se consolidan en cinco fases. La primera es la conformación, donde se convoca a los voluntarios. La segunda es la formación, donde se les brinda herramientas como oratoria y liderazgo, para que sepan cómo llegar y persuadir a las personas. La tercera fase es de capacitación, donde se les transmite la información que socializarán. La cuarta fase es de movilización y en ella los brigadistas aplican todo lo aprendido con la población. La quinta y última fase es de sostenibilidad. Es el momento en el que los municipios se apropian de las brigadas y éstas generan actividades propias que responden a las necesidades de sus contextos. Red de Mujeres de la Cuenca. La mujer desde el hogar tiene contacto con la naturaleza. Estamos hablando de los alimentos, estamos hablando del agua, estamos hablando del mismo área de esparcimiento donde lleva a los niños a poder tener una educación sana. En ese sentido, las mujeres tienen el papel fundamental de poder encaminar buenas políticas que vayan a proteger nuestra madre tierra. Como mujeres podemos hacer todo lo que nos proponemos. El tema de la capacitación para mí es muy importante. Como digo, para mí, en temas de conocimiento es donde hay esa brecha grande. Aquí está el hombre y aquí está la mujer. ¿Hay una diferencia? Hay. Hay. De conocimiento, de oportunidad. Si la mujer llega a capacitarse, ella va a tener una oportunidad para generar ingresos. Y la comunidad de práctica, constituida desde la red de periodistas locales, Sariri en la Cuenca Suches y Ored con Chichas en el caso de la Cuenca Cotagaita. Ambas comparten información sobre agua y medio ambiente. Destacan las buenas prácticas de carácter familiar y comunal. Materiales con lecciones aprendidas y buenas prácticas, donde con lenguaje sencillo y claro, compartimos la experiencia de lo que aprendimos y aquello que repetiríamos de volver a iniciar el proyecto. Serie de documentales. El valor del agua. Con estos videos documentales, nos aproximaremos al reto que implica garantizar la cantidad y la calidad de este invaluable recurso. A través de la experiencia de Cotagaita, podremos también ver cómo la limpieza de la cuenca es una medida que no solo aporta en la calidad del agua, sino también ayuda a garantizar su disponibilidad. También conoceremos que existen experiencias de minería responsable que son una alternativa necesaria para cuidar este recurso, a la vez que se realiza la explotación minera para el desarrollo económico. Esta serie nos aproxima a la necesidad de trabajo corresponsable entre mujeres y hombres en las tareas de mitigación y adaptación al cambio climático, por lo que cerrar brechas de desigualdad de género es una tarea impostergable. Serie de documentales sobre la gestión de residuos sólidos. Este ha sido un ciclo. Primero, la basura. Luego, separarla de acuerdo a su composición. Y luego, usar los desechos orgánicos en el compostaje. La primera idea fue la de usar ese compostaje para el municipio, en sus plazas y parques. Pero la mejor idea fue la de los huertos urbanos. Uno es el tema de la inversión y el equipamiento que se hizo al servicio para brindar buenas condiciones a la población. La agricultura tiene sus ciclos dependiendo de las estaciones y la temperatura. Hay un momento para podar, hay un momento para preparar la tierra, hay un momento para la siembra y, finalmente, hay un momento para la cosecha. Pero es un ciclo. Ya los niños en su casa hacen separación. Tienen un huerto con diferentes programas que ha manejado el gobierno municipal. Tienen un huerto, salen a hacer compostaje. Entonces, es la reducción de los residuos a nivel municipal. Entonces, es muy importante los jóvenes, los niños que han participado en este programa. Nosotros llegamos a alrededor de 6.000 estudiantes con este programa de Escuela Sustentable. Cuentos de la Cuenca Minera Los mineros salieron de Bucamina, cansados, sucios y polvorientos. Me acercé a ellos y pregunté. ¿Alguien conoce a Luis Colqué? Uno de los mineros trajo saliva y dijo. Es mi hijo. ¿Y tú quién eres? Yo le respondí. Me llamo Sara. Cada pequeño paso dado nos ha llevado a mejorar y a proteger de manera responsable nuestra cuenca y lo que vive en ella. Los adultos también pueden aprender de las niñas y niños. ¿No creen? Porque cuidar nuestra cuenca es cuidar nuestra vida. Historias de vida. También un poco los hombres son celosos. Quieren tener a las mujeres en la casa y no fuera de la casa. Poco a poco ya le he convencido con mi trabajo también y el esfuerzo que he tenido. Entonces ya se ha dado cuenta que es mejor que yo me capacite, salga adelante y así también apoyar a mi familia. A todas las hermanas también decirles. Hasta a mi esposo le decían, ¿por qué lo has traído a tu mujer? Tu mujer tiene que estar al lado del jugón, que tienen que ver las mujeres. Pero yo no me he rendido. Seguía participando, animando a las hermanas. Así he empezado, después ya he organizado a las hermanas como en la comunidad. También desarrollamos capacidades de manera conjunta con las contrapartes y aliados. En toda la cuenca de Cotagaita, el Plan Nacional de Cuencas, que impulsa el Viceministerio de Recursos y Riegos, tiene proyectado llevar adelante acciones en el marco de lo que es la cuenca estratégica. Uno de los planes más importantes es la limpieza de la cuenca. También son familias que forman parte de este desrío que trabajan también allá en las minas. Entonces es importante cuidar eso para que los productos que ellos también llevan allá, nos dan a vender, podamos nosotros también consumir más sano para nuestros niños. Eso es la visión de nosotros. Vinculación con la Academia para la transferencia de aprendizajes y herramientas expresadas en diplomados. Cuando hablamos del manejo de residuos sólidos y también de aguas residuales, estamos viendo de integrar todo dentro de lo que es el comportamiento humano, ya sea tanto en una ciudad como en el área rural y también, por qué no hablar de la parte natural. Tenemos más de 70 participantes de todo Bolivia y muchos que hicieron la primera especialidad se han vuelto a inscribir y ha sido algo importante las becas. Usted sabe que en este momento un problema para nuestros profesionales de municipios es el costo de las maestrías. Entonces hemos llegado a tener 45 medias becas, que realmente es importante. Imagínense, de los 72, 73 estudiantes, prácticamente es más del 65% que tienen becas. Las capacitaciones para ambos proyectos tienen efectos multiplicadores porque promueven la réplica y el desarrollo de iniciativas por parte de las y los capacitados en otros espacios, como los municipales, incluso en tiempos de pandemia, donde participa el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, FAM Bolivia, Agamdech, el empresariado privado y varios actores clave. Compartimos y transferimos experiencias y mejores prácticas desde espacios como la Mesa de Donantes de Cuencas, donde están presentes Suiza, Alemania, Suecia y la Unión Europea, el Subgrupo de Asistencia Técnica al Plan Nacional de Cuencas, Foros Nacionales de Residuos Sólidos y eventos internacionales como LatinoSan. Desde los proyectos GIA y GAM, teniendo distintos objetivos, avanzamos en sinergia, vinculando la relación rural, periurbano y urbano. El conocimiento se genera de forma permanente y por ello seguimos avanzando en este proceso que nos permite recrear, nutrir e innovar.